El evento de ayer, desarrollo sostenible, la apertura que fue, digamos, marcó un poco el rumbo de todo el panel, por supuesto que estuvo el decano de la UTN y también estuvo el senador Walter Torquio, así que decidimos convocarlo y aceptado para charlar con nosotros acá en Conexión Parques, así que lo voy a presentar, ya tenemos en línea a Walter Torquio, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Torquio, a Conexión Parques, Lía Gelfi y Patricia Malnati, le damos la bienvenida. Hola Lía, hola Patricia, gracias por la comunicación, así que estamos a disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ayer en la apertura se planteaba un poco todo lo que iba a ser la jornada, pero especialmente mencionó lo importante de la Provincia de Buenos Aires y por qué es impulsar todas las cuestiones de medio ambiente desde los legislativos. ¿En qué están trabajando en este momento? Mira, nosotros entendemos que la Provincia de Buenos Aires en materia industrial es no solamente relevante para nuestros vecinos y vecinas, sino que es fundamental para la Argentina en general. El motor es la que más aporta al TBI, es la que más aporta a las exportaciones y por supuesto dentro de eso tenemos que acompañar a los industriales a poder llevar adelante las mejores políticas que tengan que ver con el desarrollo sustentable. Nosotros creemos que las políticas claramente de triple impacto donde entendemos claramente que la empresa, que la industria tiene que tener sus beneficios, pero también tiene que tener en cuenta la mirada sobre lo social y el cuidado del ambiente. Y en ese aspecto ayer justamente dentro de los panelistas que hubo, podíamos escuchar claramente como hay empresas ya sumamente comprometidas con el tema de la sustentabilidad, con proyectos que tienen que ver, en el caso de algún frigorífico o de algún molino, mejorar sus prácticas. Y creo que eso es un poco la mirada que tenemos. Nosotros entendemos que si bien hay proyectos desde las Naciones Unidas que fijan una serie de ítems o puntos, nosotros tenemos que llevarlo a nuestras particularidades, a nuestro medio, a cada uno de nuestros territorios, tenemos que trabajar junto a los especialistas, junto, digamos, indudablemente a los propios industriales, para llevar medidas que sean practicables en el tiempo, sustentables en el tiempo, y en ese sentido creo que vale la pena cada vez bregar más por las cuestiones ambientales, tenemos ya en breve proyectos petroleros en nuestras costas, frente a Mar del Plata, tenemos muchísimas cuestiones a las cuales vamos a ir atendiendo, obviamente que tenemos que ser cautos, pero somos absolutamente conscientes, o por lo menos en mi caso, del compromiso de nuestro gobernador, del gobernador Axel Kicillof, con la producción, con la industria, y por supuesto de, además de Augusto Costa, que es el ministro de esa área, también por supuesto de Daniela Avilar, que tiene un enorme compromiso material-ambiental. Así que vamos a estar trabajando junto a todos, porque a mí me parece que es muy importante que cada proyecto que emane la legislatura bonaerense, tiene que estar en línea con lo que pretende el gobernador para las políticas públicas, pero también con la posibilidad de que nuestros industriales puedan llevar la práctica a esas medidas. Y en relación a los industriales y las demandas que puedan haber recibido, digamos, en la legislatura, ¿qué aspectos, si hay proactividad por parte del sector privado, en proponer también legislación que tenga que ver con el desarrollo triple impacto, si lo han recibido o no? Tal vez no recibieron y tiene que desde la legislatura impulsarse. ¿Cómo es ese vínculo hasta ahora? Mirá, nosotros estamos teniendo charlas preliminares, he entendido también que estamos atravesando un momento crítico para el país, porque hay un cambio de realidad que tiene que ver con la producción, que nos parece que es muy importante, y por lo tanto tenemos que atender también esas necesidades, y sabemos que cuando uno intenta realizar este tipo de propuestas o de cambios, se requiere una inversión. Claro, sí. Y además una inversión que tiene que ser sustentable para la empresa, y también eso implica a veces que a través del Banco Provincia se generen los créditos adecuados. Creo que este es un tiempo para que justamente comencemos a dialogar con las distintas áreas que tienen que ver con la producción, no solamente con el industrial, sino también con la agropecuaria, etcétera. Con todos aquellos que conforman el aspecto productivo, y cuando llegue el momento oportuno poder ir bajando aquellas propuestas que se puedan ejecutar. Mientras tanto, obviamente, el Ministerio está trabajando con los municipios en cuestiones ambientales, como la ciudad de San Silo Abierto y demás, haciendo fuertes inversiones, y también obviamente entendiendo las realidades que tienen que ver con los parques industriales que se están generando, que obviamente se venían generando muy fuertemente, que ahora posiblemente tengan algún detenimiento en sus desarrollos, pero siempre atendiendo también a las necesidades de cada municipio, a las cuestiones urbanísticas, a responder a cada una de las necesidades que entendemos que requiere esta materia. Justo mencionó el tema de parques industriales, así que me dio de pie. Hay, digamos, una demanda de ayornar la ley de parques industriales, que entiendo que ingresa por otra comisión, pero que impacta mucho en el desarrollo económico, social y ambiental también. Bien, no sé si ha llegado, digamos, a estas comisiones ese borrador de propuestas que hicieron desde el sector privado de parques e industria, o lo tienen en el radar, o no todavía. No, son las cosas sobre las cuales se están trabajando, ¿no? Vuelvo a decir, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, hay que ser cuidadosos porque las realidades van mutando, las ciudades se van extendiendo afortunadamente con bastante rapidez, y por lo tanto hay que atender a todos los cuidados que las cuestiones ambientales ameritan. Obviamente y naturalmente las cuestiones de parques industriales y demás tienen su comisión competente, el proyecto seguramente se va a tratar primero en ese lugar, y posiblemente y seguramente posteriormente se gire hacia nuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Claro, para incluir todo lo que es la figura de los ecoparques, que también eso cuando estuvo la normativa actual, que creo que tampoco está regulado, no era un tema de agenda, ¿no? Entonces eso ha cambiado muchísimo. Sí, ¿cómo le va, senador? Patricia le habla. Bueno, yo soy una mujer que tengo una industria PyME y participo también de la Gremial Empresaria en el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y desde allí trabajamos algunos temas que tienen que ver con el ambiente y la industria, y quería consultarlo acerca de la ley de erradicación industrial que ya lleva muchos años, ¿no? En donde se habla de los certificados de aptitud ambiental, un documento que para mí es muy valioso para las industrias, necesitamos ese documento, necesitamos ese certificado, y muchas industrias que exportan se los están pidiendo, y nos encontramos a veces con cierta burocracia o dificultades para la obtención. Entonces digo, están pensando en, por ahí, modernizar algunos aspectos de esa ley, de los trámites, para que las PyME podamos acceder con más facilidad a este tipo de certificados, porque la verdad es que cuando uno hace las cosas bien, le gustaría tenerlo, ¿no? Y, bueno, un poco es la pregunta, si están pensando, si podemos trabajar, por supuesto, quedamos desde WIPA a disposición para trabajar con usted, pero si podemos trabajar un poco en estos temas. Sí, nosotros creemos, bueno, yo naturalmente hace poquito tiempo que me hice cargo de la presidencia de esta comisión, y tenemos una nueva composición, producto de que hubo una elección hace poco, y una nueva composición de la Cámara de Senadores, seguramente te vamos a estar convocando en los próximos días, esa es un poco la idea, para ver qué temas están un poco demorados en el tiempo, y de qué forma podemos acelerar estas cuestiones que a ustedes les interesan, y que, por supuesto, le interesan al gobernador, le interesan al ministro, nos interesan a todos, porque pensamos y creemos que, si bien hay momentos en los cuales las cuestiones ambientales o de sustentabilidad se detienen, porque a veces el gobierno nacional, por ejemplo, en esta etapa, no está tan convencido con esta materia, nosotros, entendemos que de cara al futuro, todas aquellas empresas que tengan este tipo de valor agregado, van a tener mayores posibilidades de comercialización, y me parece a mí que tenemos que tratar de ayudar para que esto suceda, como bien decís, intentar de que las cosas se simplifiquen, y que podamos arribar a buen puerto lo antes posible. Es que en realidad la provincia es quien audita, ¿verdad?, a través de OPDES, entonces digo, me parece que sería bueno porque son muchas las pymes, que usted lo vio ayer, ¿no?, cuántas empresas están trabajando, y entonces, bueno, quizás facilitar esas acciones. Lo mismo que digo, me parece capacitar a las pymes en las nuevas necesidades, creo que hay mucha brecha en las pymes, y veo que hay muchas que hacen mucho y están muy ordenadas, muy bien, y hay otras que, bueno, están intentando ordenarse, entonces me parece que son todos temas muy nuevos en los que sería importante capacitar, acompañar, ¿no? Senador, sí, perdón, quería comentar. No, no, comparto lo que dice Patricia, y seguramente lo vamos a estar haciendo. Hoy, la verdad, estamos muy preocupados por la producción. Sí. Estamos muy preocupados porque entendemos que ahí se está frenando mucho la economía, y eso a veces no quiere decir que nos quite, en el caso mío, el eje de mi problemática, ¿no? Pero digo, hoy intentamos de no abrumar aún más con las exigencias a las pymes, que muchas veces en estos momentos, por el tema de los aumentos de la electricidad, por algunas que tienen alquileres, este... Sí, está muy complejo. Bueno, obvio y naturalmente los aumentos a la viales que deben dar, a veces hay alguna cuestión que se está dando en este tiempo, que si bien uno reconoce que la inflación está bajando, tenemos la enorme complicación que hay un menor consumo en líneas generales en casi todos los rubros, y tenemos mucho enfoque en esas cuestiones. Por supuesto que vamos a ir avanzando en estas cuestiones que para mí son centrales, pero que cuando uno ve la realidad, entendemos que abrumar a las pymes a veces con determinadas cuestiones en esta etapa se vuelve un poco más complejo. Sí, sí, fundamental para que puedan conservar el empleo, que es parte también de este desarrollo que necesitamos, ¿no? Que puedan sostener los empleos que tienen actualmente. Sí, veníamos con una etapa de mucho crecimiento con la puesta en marcha de nuevas pymes que estaban traccionando muy bien la economía de la provincia de Buenos Aires y del país también. Bueno, estamos notando en estos últimos meses que esa situación se está revirtiendo y tenemos un grado de preocupación. Eso no quita que no sigamos trabajando en estas cuestiones ambientales que a mí personalmente me preocupan, como seguramente a vos y a vos. Exactamente. Bueno, última pregunta, senador. Ya mirando un poco el plano nacional, esto de que para poder exportar también cada vez van a pedir muchos más requisitos de cuidado ambiental. Y bueno, lo mencionó el gobierno que no está poniendo el foco, el gobierno nacional en esto, ¿cómo desde la provincia de Buenos Aires o desde el espacio, digamos, en el que representa, piensan trabajar transversalmente en cuestiones del país, ¿no? De cuestiones de ambiente a nivel país o qué debería... ¿Cuál es el camino que debería tomarse? Sí, mucho. Yo lo manifestaba durante la apertura de esta jornada, que vale la pena felicitar a la universidad, a la UPN y, por supuesto, a Fer de Industria porque creo que son las jornadas que vale la pena acompañar y ser parte porque hay que escuchar a los distintos actores. Ayer decía que tenemos que tratar de fijar medidas que se puedan sostener en el tiempo, pero además hace falta que el Estado, ¿no es cierto?, fije primero incentivos. Claro. Fundamental. Y por otro lado, marcos regulatorios. Y por otro lado, justamente, hace falta un acuerdo entre los municipios, los estados provinciales y el gobierno nacional. Cuando esas situaciones, por alguna circunstancia como está pasando en este momento, tienen mucha turbulencia, la verdad que entendemos que es complicado para el industrial o para la PYME. Sí. Y eso creo que en esta etapa amerita, no un debate, sino una charla un poco más hacia adentro de la propia política, de entender que a veces estos giros que da la política de 180 grados, que yo también os he mencionado y de cual también en un punto nuevo cargo, a veces genera cierta confusión en aquel que tiene que hacer una inversión o tiene que ponerse a trabajar en algún punto. Algunos, como ayer vimos, ya hace algunos años que ya vienen trabajando y afortunadamente ya tienen claramente una línea a futuro definida, pero obviamente que aquellos que recién tienen que ponerse en marcha necesitan estas cuestiones de marco regulatorio, de incentivos adecuados, de saber por dónde vamos con la tecnología, con qué recursos pueden contar, con qué mercados pueden contar, porque a veces con los mercados más importantes que tenemos, pareciera que el gobierno a veces en esta etapa no tiene todo el buen trato que uno imaginaría, pero eso no quiere decir ni que esté bien ni que está mal, es el gobierno que ha sido elegido por el pueblo y hay que respetarlo, obviamente. Pero yo creo que todas las provincias tienen un enorme compromiso en esto, vemos que hay en muchas provincias trabajos en materia ambiental, en algunas más, en otras menos. Nosotros estamos comprometidos, vamos cada vez a abordar más esta tarea, por eso nuestro gobernador Axel Kicilloc generó el ministerio, Daniela, que es la ministra, está trabajando fuertemente en esto y seguramente vamos a intentar, como lo viene haciendo el gobernador en estos últimos días, interactuando con gobernadores de otra provincia para ir delineando políticas que tengan que ver con el bienestar de los argentinos y argentinos. Pensaba como reflexión, senador, seguro usted coincidirá conmigo, la verdad que somos muchas empresas trabajando en temas ambientales y sociales, con empleos formales y de calidad, y no está bueno competir con países en los que eso no sucede, o sea, no pretendo que suban y bajen el pulgar, pero digo, quisiera competir en igualdad de condiciones, y me parece que hay muchas empresas argentinas que estamos trabajando. No, por supuesto, yo valoro que además, y como dije al principio de la charla, creo que en algún momento ese buen trabajo debería recibir un plus, un valor agregado. Hoy todavía la sociedad en su conjunto, no digo solamente la argentina, digo a nivel mundial, tiene algunos desfasajes donde no se valora de la forma en que se debería, o sea, si bien, como decía yo anteriormente, la ONU y un montón de organismos tienen documentos firmados con convenios entre los países que adhieren a los mismos, después no se llevan a la práctica de lo que debería ser. Exactamente. Y eso es lo que a veces frustra, frustra a ustedes y frustra a muchos de nosotros que pensamos que cuando uno asume un compromiso, bueno, hay que tratar de cumplir con esos compromisos en la medida que se pueda. Nosotros lamentablemente como país hemos tenido un montón de dificultades en los últimos años, que a veces nos aleja de algunas cuestiones, y no le damos tal vez la prioridad a algunos temas porque tenemos que abocarnos a otros temas. Pero yo creo que tenemos la obligación y la necesidad de seguir trabajando sobre los temas ambientales, sobre las cuestiones de desarrollo sustentable, seguir acompañando a la producción en esta dirección porque vuelvo a sostener que desde mi punto de vista y en líneas generales va a llegar el momento en el cual esto va a ser no solamente un sello de calidad, sino algo que va a garantizar un mercado y un precio más aún diferenciado. Creo que todavía eso no se está dando en la manera adecuada, pero creo que hay que seguir trabajando, que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir acompañando a aquellos que hacen las cosas bien y hay que alentar a aquellos que todavía no los están haciendo para que lo puedan llevar adelante, para que realicen buenas prácticas y para que en líneas generales tengamos una provincia que cada vez tenga una matriz industrial con un fuerte contenido con relaciones de sustentabilidad. Muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto seguimos atentos desde Conexión Parques todos los avances de la comisión y sobre todo si tiene que ver con industria, producción y parques industriales. Muchísimas gracias, senador. No, por favor, y gracias a ustedes, gracias a Patricia y a disposición para lo que necesiten, estoy para atender, para acompañar e intentar que las cosas sucedan. Muchísimas gracias. Hablábamos con Walter Torquio, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado de la Provincia de Buenos Aires.